¡Suscríbete! Mira pues, para ahorrar tiempo Pues, empiezo ya en el coche Y tal, y eso que nos ahorramos ¿Me están siguiendo? Sí, me están siguiendo Sí, me están siguiendo ¿Ya no me están siguiendo? Vale, ya no me están siguiendo Vamos a decirle a Nick, que lo siga nosotros Vamos a también llamar a alguien Realmente no sé a quién llamar, vamos a llamar a... Es que este hombre está muerto, tío Hasta dentro de 6 minutos, no sé, a lo mejor para dentro de 6 minutos Ya está disponible Bueno, pero hasta que llegue, claro, hasta que llegue podemos utilizar a otro Vamos a llamar a la francotiradora, venga Vamos a llamar a la francotiradora y que nos venga aquí a echar una mano Vale, voy a quitar esto Y voy a mandar a atacar ahí ¡Hostias! ¡Uf! Qué mal ha ido eso, eh Vale, no sé si Nick habrá atacado a esa gente o qué Pero a mí me han dejado en paz El enemigo ha pedido refuerzos Sí, sí, que pida, que pida Que pida refuerzos, que pida, que pida Bueno, aquí hay campos de... Campos de droga Porque esto al final es una droga, tío Es una locura Esta región es una locura Vamos a seguir yendo para allá ¡Uf! ¡Que ataque, que ataque! ¡Ataca ahí, ataca ahí! ¡Ataca ahí, Nick! ¡Revienta a esta gente! Viajando al marcador Venga, viaja No sé si va a reventar a esa gente o no Pero bueno Ha cagado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Nick? ¿Quién me ha visto? Me ha visto ese de ahí que estaba acampado Pero vaya, pasando, eh Voy a quitar esto El viaje automático Vamos a irnos nosotros para allá Y... No me sale el camino, tío Tiene toda la pinta de que aquí va a haber un río, eh Pero aún así Vamos a ir por aquí Y a ver Vale Bueno, nos hemos quitado parte del río, eh Nos hemos quitado parte del río Eh... Tiene toda la pinta de que había que entrar por el agua Porque no... Lo habéis visto Vaya, que no me marcaba No me marcaba ya camino Eh... Esto lo podemos mirar No tardamos nada en mirarlo ¿Había alguna forma de llegar aquí? Sí, sigue la vía Por el campo Pero claro Como por el campo no te marca el camino Eh... Pues pasa lo que pasa Parque termal más tobón Hostia, ese helicóptero es enemigo Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Vamos a mandar ahí a Nick Que... Que reviento un poco a esta gente Vale Y aquí hay... Hay unos cuantos hectáreos, eh Vale Nick va a estar Repartiéndose con aquel Y vamos a mandar a la francotiradora A matar a aquel ¿Qué le pasa? ¿Que está muerta? ¿Cuándo ha muerto esta... ¿Cuándo ha muerto esta mujer? ¿Cuándo ha muerto esta mujer? Vale Aquí hay otro civil Vale Hay dos... Hay dos civiles Vale Nick ha reventado el helicóptero Vamos a confiar en que sí Vamos a confiar en que sí Vale Ahí está marcado Vale Ahí está marcado Y yo me voy a ir acercando Poco a poco Vale Me voy a ir acercando Poco a poco Uf Se ha movido aquel Vamos a mandarlo A matar a aquel Hostias Pero no te muevas Tío Vale Ese se ha muerto Vale Vale Nick se ha suicidado Nick se ha suicidado Porque eso se puede considerar Prácticamente un suicidio Vale Vamos a Llamar a alguien aquí Que nos eche una mano Boomer Boomer Podría echarnos una mano Podría echarnos una mano A esta gente Vale Vamos a marcarle a este Vamos a marcarle a este otro Eh Uy 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 Casi Fuera Uno menos Quedan estos dos Recibido Con discreción ¿Por qué? ¿Por qué no me deja Mandarlo a atacar a aquel? Ataque a aquel de allí Ahora Me está viendo alguien por detrás No tengo ni idea de quién puede ser La verdad Vale Este está muerto Hay más enemigos Tío Vale Hay más enemigos Vale Sí, sí, sí ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Ah, vale Ya está Oye, tío El doctor Este se está quejando mucho ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí quieto Y vamos a liberar antes Al resto Venga, sí, sí Te libero, te libero Lo he liberado Vale, ya hay otro Vamos a liberarlo también Oye, pues la verdad es que Vamos ya bastante avanzados En puntos de resistencia De esta región Parece que no Pero Ostias Vamos ya Casi Casi tres cuartos Casi el 75% Vale Vale Pues vamos a liberar A este último que queda Y ahora iremos con el doctor Creo que esto no No da para más ¿No? Eh, hayamos a los elegidos Para darte caza en aviones Bueno Eh, no sé qué me pasa Ha perdido la bolsa Ha perdido la bolsa Aquí hay un arco Que no voy a coger Porque el mío me mola más Por el diseño este que tiene Hay un mortero ahí Bueno, el mortero ese Puede ser un espectáculo Y vamos a hablar con este hombre ¿No? Porque creo que es lo que toca ¿Qué ha pasado con la bolsa? ¿Qué ha pasado con la bolsa? Lo he perdido Gracias por saber Soy el doctor Charles Silencio No parte de un grupo Que se esconde al sur de aquí En la vieja partida Fade y sus ángeles Iban días detrás de nosotros Salí a buscar el modo De detenerlo Si acepta mi ataque Creo que he encontrado El modo de acceder a los ángeles Pero llevaba los ingredientes Del cero en la bolsa Y el secta La que igual están creyendo Bien No osen nadar Ya, ya ¿Quién no sabe nadar? Necesito que no la consigas Vale, pues venga Vamos a hacerlo Recuperar la bolsa del doctor Pues vamos a recuperarla Supongo ¿Dónde va esta? ¿Qué se va a poner esta? ¿También a buscar la bolsa o qué? Pues nada Vamos a buscar la bolsa Supongo Vale Tengo que decir Que no tengo Los talentos Este Por ejemplo De poder nadar Más rápido Y encontrar la respiración Más tiempo Voy a ponérmelo ¿Vale? Voy a ponérmelo Para asegurar Joder Se nota muchísimo Tío Va mucho más rápido Vale Está a 30 metros Vale Creo que voy a salir A la superficie Creo que voy a salir A la superficie Porque No me va a dar tiempo Si no Está bastante profundo Y creo que lo mejor Es ponerme justo encima Vale Eso está lleno de gozo Y de mierdas Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo que tiene un hereje En la mira? ¿En serio? Sal de aguas No, no, no Me ha visto Me ha visto Eh Nick Te necesito Nick está disponible Dentro de un minuto Pues nada Pues habrá que ir sin Nick Habrá que ir sin Nick Me está disparando ¡Hostias! ¿Pero qué haces aquí? ¿Quién me está dando? Alguien de allí, ¿no? Vale Hostias, tío ¿La flecha no tiene caída o qué? ¿La he tirado un poco más alta? Por la caída que podía saber Y Y no Parece que no tiene caída Vale ¿Me recupero de vida o qué? Vale Esto se ha llenado de santitos En un momento Madre mía Corre Corre Joder Me ha matado Me ha matado Ha muerto otro de los pistoleros Y queda Uno No, no queda nadie Ha muerto Eh, tío Es complicado, ¿vale? Es complicado porque Sales del agua, tío Te encuentras ahí a todos los santitos Te encuentras al helicóptero Y claro, pues sale mal Ha salido mal, ¿no? Si le hubiese dado el flechazo a ese que le he fallado Pues igual estaríamos ahora mismo vivos Y no tendríamos estos problemas Pero no ha habido suerte No, no ha habido suerte El que hace falta es Nick, eh Lo decía antes Lo vuelvo a repetir Hace falta Nick Para que reviente ese helicóptero Vale Eh Nick va a tardar el mismo tiempo en llegar Así que Vamos a ir con calma Tío Es que están apuntándonos Y prácticamente ya disparándonos Voy a salir del agua Voy a salir del agua Y me voy a volver a meter A ver A ver si puedo salir por aquí Y que no me vean ¿Quién me ha visto, tío? La verdad es que no sé quién es el que me ha visto, eh Vale Voy a revivir a esta Porque nos puede servir Bastante Fuera Vale Ese helicóptero va a molestar, eh Vale, ha pasado ya un minuto Nick Ha pasado un minuto ¿Cuatro segundos? ¿Tres? Vamos a esperar Vamos a esperar Porque Nick aquí Con el avión Revienta el helicóptero en un momento Yo desde aquí Pues puedo intentarlo Pero No sé yo cómo va a salir Vale He quitado He quitado esta Increíble He quitado esa Tendría que haber quitado la otra Lo voy a llamar al de lanzallamas Y ya está Vale, el de lanzallamas Que le meta a Kale Y Nick Metele aquí Nick metele aquí Además acabo de plantar un pino Así que iré más ligero Este tío Este tío Sharky este Es un cachondeo Sharky este Es un cachondeo, eh Vale Voy a ponerme la Thunder Y Y vamos a ir, tío Vamos a ir para allá Que de aquel de allí El helicóptero no sé dónde está La verdad Pero este de aquí Iba a morir Vale Desintegrados Voy a revivir a esta Que ya no la tengo Ahora mismo en el pelotón Pero Joder Me ha ayudado Algunas veces Tío Sácate el lanzallamas Hostia Déjate de escopetitas Llévale la bolsa Al doctor Charles Lindsay Vamos para allá Eh, sí Vaya Aunque curar heridas de balón No es lo mismo Que traer terneros Al mundo Desde luego Pero también No hay nada Te voy a contar He descubierto algo Que parece atraer a los ángeles Se podrían controlar Como a un rebaño Salí para hacer Un experimento de campo Pero la cosa se torció Tanta secta Me faltan ingredientes Pero si me quedo aquí Van a terminar matándome Tengo que volver a la misión ¿Puedes ayudarme? Tengo una lista Como te necesito Si los encontrases Podríamos tener alguna oportunidad De sobrevivir Vale Pues me va a dar una lista ¿Me vas? Vale Dos pieles intactas De antílope ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Por fin! Va a servir de algo La caza en este juego Porque madre mía De verdad La caza es algo Que molaba muchísimo En los anteriores Far Cry Y en este Es que la han dejado Completamente de lado Vale Gracias No, en serio En serio Gracias Gracias Por mandarme a cazar Vale Parece que aquí Esto que es Ubicación de antílope ¿No? Son ubicaciones antílope Entiendo Vale Vamos a ir para allá Me haría faltar un vehículo Creo que he visto Un hombre aquí cerca Aquí hay un quad ¿Dónde hay un quad? Vale Aquí está el quad Vale Quad visto Vamos a marcar el punto Vamos a ir para allá Vale Bien Me mola Me mola bastante Tío Me mola bastante Lo que voy a hacer Es ponerme a la del A la del arco Porque evidentemente Pues Con el arco Pues Es que no sé Es evidente Que me puede echar una mano ¿No? Me puede echar una mano A que no Reventemos la piel Del antílope Sabéis que como Dispares y eso Se liga Vale Acabo de atravesar Todo este campo de gozo Acabo de atravesar El campo de gozo Y va un poco Drogado el personaje Vale Parece que ya está Recuperándose ¿Va a subir esto? ¿No va a subir esto? ¿No va a subir esto? ¿Por aquí igual? Por aquí igual No jodas ¿Y por dónde subo, tío? Por algún sitio Tendré que subir No jodas Vale Parece increíble Tiene que ser algo Menos empinado Para que esto pueda subir Para que el quad pueda tirar Vale Por aquí parece que va a estar Menos empinado Por aquí parece que está Menos empinado Vale Por aquí Da la sensación Y parece que voy a poder subir ¡No me jodas! Paso 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 Está a 300 metros, tío Pues 300 metros Vamos a hacer Corriendo La verdad que paso, ¿eh? Molino del muerto Hostias, tío Aquí Aquí está habiendo Aquí está habiendo Problemas y peligros ¿Por qué se da la vuelta a este? ¿Quién me ha visto? Encárgate, encárgate Encárgate, encárgate Encárgate, encárgate Que yo me voy Y esta gente, tío Fuera, tío Fuera, joder Que sois muy pesados, tío Los santitos de mierda ¿Qué le pasa a este, tío? Con el pelo blanco ¿Qué está en Migate no Goku? ¿O qué? Está en ultra instinto, tío Está en ultra instinto este, tío Con el pelo blanco ¿Dónde vas? Con el ultra instinto A ver, ¿me va a reanimar esta mujer? ¿O...? Sí, parece que sí, ¿eh? No, parece que sí Vale Eh... Hola, buenas ¿Dónde andas? Hostia, es que esta era una ilusión Que era un perro, tío Pero bueno Es que esto del gozo, tío Es una locura, ¿eh? Esto del gozo Es una maldita locura Eh... Vámonos, tío Vámonos 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 Y me voy a llevar esto Antes de que... Antes de que venga nadie más, tío Eh... Esto... Eh... No sé qué le ha pasado a esa mujer Que estaba... Eh... Estaba atropellándola Después se ha subido en el coche No sé, me voy ¿Me están siguiendo, tío? Que viene un coche ¿Me queréis dejar en paz ya? Sois muy pesados En serio Sois muy pesados Morís ya, tío Qué pesados, tío Los santitos de mierda, tío Por favor Vale Es que no estamos en una misión De reventar santitos Estamos en una misión De cazar Dejadme cazar en paz Por favor Ha explotado eso, creo Vale Vamos a saquear esto Y estamos en una zona de caza Estamos en una zona de caza Antílopes Evidentemente Tengo que pillar el arco Y tengo que pillar los cuchillos Arrojadizos Vale Ya parece que hay Más tranquilidad Eh ¿Quién está disparando ahora? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Me quieres dejar en paz Personaje de la secta muerto Civil rescatado Y aquí he visto a esta Sí, que lo he visto, crack Hostia, pero habéis visto Habéis visto esto, tío Eh No sé si hablar, coño Me gustaría saquear a esta mujer Pero parece que no voy a poder Vamos a reventar a esta ¿Y esto de dónde ha salido ahora? Bueno, bueno, bueno Esto es una locura Esto es una locura Eso de Antílope tiene poco Eso de Antílope tiene poco Vale, si se va no le voy a hacer nada Pero si se hubiese acercado Le habría metido fuego Si se hubiese acercado Le habría metido fuego Voy a hacer una cosa Voy a traer a Boomer Para que me abarquen Los animales cercanos Y a ver si Boomer Es capaz de encontrar Un Antílope Eh No sé No he visto ningún Antílope De hecho, lo único que he visto Ha sido el oso Y he visto a esta Eh A la tía Esta, a Face, tío Eh No sé, pero Antílope En ese momento No parece que haya Ningún Antílope por aquí, tío Me estoy moviendo Me voy a mover en esta zona, ¿vale? Porque aquí Pues parece que hay otro punto De caza de Antílopes No sé, no veo nada Y ahora mismo llevo a Boomer Si Boomer ve algo Lo va a marcar Si lo marca va a sonar Me voy a enterar de que está marcado Y Vamos a poder encontrar a Antílope Tengo que encontrar a dos Porque no creo que uno Me dé el doble de piel Creo que hay un talento para eso Para que te dé más pieles y tal Pero yo no lo tengo Vale, ha marcado algo Ha marcado algo Sí, ha marcado aquello Esto no es un Antílope Esto no es un Antílope Esto no es un Antílope, tío Es una mofeta ¿Esto qué? Esto tampoco es nada Este es el otro punto, tío De caza No sé si este es el otro punto Pero vamos a intentar subir Hay que pillar la Tirolina Para subir, tío Hay que currárselo Hay que currárselo esto Vale, pues venga Vamos a pillar la Tirolina Y vamos para allá Vale, aquí está este Que tiene una misión Pero no quiero No me interesa esa misión En este momento No me interesa esa misión Me está interesando La que tengo puesta La de los Antílopes Pero no sé dónde hay Antílopes Revista de talentos La revista de talentos está muy bien Aquí hay un arco Que si quieres cazar Pues te viene perfecto El arco, ¿no? De hecho es necesario Y ahí vemos ya a los Antílopes, tío Vale, aquí hay uno Y ahí hay otro Vale ¿Eso es un Santito? Sí, es un Santito Vale Hemos encontrado A la zona de los Antílopes Pero también hemos encontrado A los Antitos ¿Por qué te das la vuelta, tío? Muerto Allí hay otro Oye, los Antitos Es que no paran, tío Es que son Son ilimitados De verdad Vale Vamos a liberar a este Ya que estamos Que sí, hombre Que sí Que te libera ¿Y a esta qué le pasa, tío? A esta le pasa lo que le pasa ¿Dónde están los Antílopes? No sé dónde están los Antílopes, tío Vale, ahí hay uno Allí hay uno Pero mirad lo que corren, tío Mirad lo que corren los Antílopes Pero ¿dónde me vas? ¿Qué es esto, tío? Tío Estoy flipando mucho De verdad Estoy flipando mucho, tío Esta región, tío Con el gozo Es que es una locura Y todos los Antílopes Que habían aquí, tío Pues se han echado a correr, tío Con la locura También Madre mía Madre mía Madre mía Estoy flipando con los Antílopes, eh Estoy flipando Estoy flipando con los Antílopes Con el gozo Y con todo, de verdad, eh Qué región de locura, tío De locura Vamos a... No sé Vamos a subir por aquí Uf Ya estamos entrando Estamos entrando en zona Zona peligrosa Zona peligrosa Estamos entrando ¿Y esto? Eh... No sé, tío Vamos todo al pavo Vamos a coger las plomas del pavo ¿Qué quieres que te diga? Más enemigos aquí, tío Estoy harto ya un poco de los enemigos, eh Venga, otro menos ¿Y aquí qué? ¿Otro rehén? Pues vamos a liberarlo Vamos a liberarlo Pero yo lo que quiero son Antílopes No quiero... No, no, no quiero pavos, tío Quiero Antílopes Más enemigos, tío Qué asco de santitos, de verdad Eh... Sois muy pesados, eh Sois muy pesados A ver, vamos a ir al punto Vamos a ir al punto A este punto Venga, vamos a ir a este punto Vamos a ir a ese punto de caza de Antílopes Vale, vamos a ir al punto de caza de Antílopes Si me dejan Si me dejan Porque ha marcado algo No sé qué ha marcado, la verdad No sé qué ha marcado, pero bueno Vamos a ir a aquí Eh... No hace falta subir arriba Lo voy a quedar aquí Vale, esta tía es comerciante de armas Pero... No quiero... No quiero comerciar armas Quiero... Cazar Antílopes Vale, Antílopes como esos dos que van para allá corriendo Vale, vamos a ir a por ellos Hay que... Hay que ir con la calma, ¿vale? Voy a pasar de ese de ahí ¿Vale? Porque es el mismo de antes Yo creo que te lo ponen un poco así como... Como trampa, ¿no? Vale, he fallado el tiro He fallado el tiro, no pasa nada No pasa nada He fallado el tiro Es que, tío, corren demasiado Corren demasiado, tío Corren demasiado, tío Es una locura Es una locura eso, tío Es una locura Es una locura, tío Pero... Pero estáis viendo esos Antílopes ¿Pero a dónde van a llegar, tío? ¿A dónde van a llegar esos Antílopes, tío? Que se van a quedar sin mapas Para correr Y más santitos ahí Que me vean los santitos Que me da igual que me vean los santitos ya Pero, ¿veis cómo corren esos Antílopes, por favor? Pero me da locura, tío Los he perdido Ya los he perdido ¿No? ¿O lo ha matado Boomer? Boomer, ¿lo has matado? ¿Lo has matado? Tío, más santitos, de verdad Tomad fuego Tomad fuego Tomad fuego e iros a la mierda ya un poco, tío Que sois muy pesados El enemigo ha pedido los refuerzos ¿Cómo va a pedir... ¿Cómo va a pedir refuerzos el enemigo? ¡Si los he matado a los cuatro! ¡Morí todos ahí quemados! Anda la mierda ya, tío Tanto santito Bueno, ya está Todos muertos Y ahora seguimos con la caza de los Antílopes Boomer, no te mueras con el fuego Que te estoy viendo venir Había los Antílopes por allí Pero no sé dónde se habrán metido, la verdad Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando los Antílopes Que no me lo tengo que pensar A los Antílopes les tengo que disparar en cuanto los vea No puedo dejarlos escapar Lo hemos visto ya Eh... No llevo el lanzacuentes, tío Me habría gustado llevar el lanzacuentes para reventar eso Pero no lo llevo Y evidentemente si no lo llevo, pues... Ya me dirás Vale, muertos Vale, vamos a saquear a esta Aquí no puedo saquear porque estoy lleno Vale, pues ya está Este se va Y... Aquí hay uno muerto Vamos a reventar eso, ¿no? Ya que estamos, tío La verdad es que el episodio al final se está alargando, tío Pero... Porque no estamos cumpliendo lo que tenemos que hacer, tío De los Antílopes Que es bastante... Es bastante chungo, tío Es bastante chungo Es bastante chungo el tema Antílopes Sí, cambia de posicionar lo que te dé la gana Pero ayúdame a matar a Antílopes, tío Es que los que hemos visto, pues... Ha adquirido una velocidad... Impresionante, ¿no? Muerto Y este de aquí no ha muerto Pero va a morir Fuera ya el perro, tío Paso del perro, ¿eh? Paso del perro Paso del perro A mí no te me levantes, ¿eh? A mí no te me levantes porque te meto fuego Te meto fuego, tío Pero me viene aquí a dar el oso de mierda este Que te meto fuego, tío Que te meto fuego Bueno, 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 bueno Entre el perro y el oso Toma, o son llamas O son llamas He quemado también a Boomer Pero es que se ha puesto en medio, tío Me están viendo otra vez Me están viendo otra vez Pero, tío ¿Creéis que se pueden cazar antílopes Con todo esto lleno de enemigos? Tío, que no paran de salir de la nada Pero ¿de dónde salís, tío? ¿De dónde salís? Iros a la mierda, tío Iros a la mierda En serio, iros a la mierda Pero que no paran de salir enemigos Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde salen, tío? ¿Creéis que se puede cazar un antílope con esto? Que salen de la nada, tío Salen de la nada Y encima me matan, tío Me matan a mí Y me matan a los otros dos Y todo el mundo muerto ¿Y cuántos antílopes he cazado? ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¿Y cuántos hemos visto? ¡Diez por lo menos! ¡Diez! Por lo menos, tío ¡Qué desesperación, eh! ¡Qué desesperación, tío! Porque es que no es una caza normal Que vas tranquilo No, es una caza con los santitos tocando los huevos Es una caza con unos antílopes Que cogen una velocidad increíble Que son inalcanzables Y así, pues se complica todo mucho más, evidentemente Pero míralo, míralo ¡Míralo! ¿Quieres morir ya, tío? Que te voy a desintegrar ¿Quién estás vigilando? ¿Quién estás vigilando? ¡Muere! ¿A quién estás vigilando? Gente más pesada, tío ¿En serio? ¿Dónde estamos? A ver No, no, no No estamos en una zona buena Vamos a ir A la zona, ¿vale? A la zona que me está marcando el juego Porque me lo está marcando el juego, ¿vale? No me lo estoy inventando yo Uy, casi me ve Casi me ve Como digo, vamos a ir a esa zona Porque no me estoy inventando yo Que en esa zona haya Antílopes Me está diciendo el juego El juego me está diciendo que en esa zona Hay antílopes Y hemos visto que hay antílopes, ¿vale? Es una realidad Pero, ¿qué pasa? Que los antílopes corren demasiado Y que los matas de primeras O no tienes nada que hacer Bueno, boomer que se meta con el lobo Me da igual Paso Vamos a intentar evitar los campos de gozo Y el problema es ese Que salen santitos por aquí ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Ahora mismo estoy mirando Y no hay ningún antílope por aquí Vamos a subir a la zona Vale, mira Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Es que de una flecha no hago nada Es que de una flecha no hago nada Es que... ¡Oh! No me lo creo No me lo creo, de verdad Ataca aquel de allí Ataca aquel de allí, por favor ¡Pielo antílope 2! Ya está, ya está, ya está Adiós, adiós, adiós No hace falta más No hace falta más No hace falta más No hacen falta más Llega al laboratorio ¿Dónde está el laboratorio? ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿Me puedo ir de aquí? ¿Me puedo ir de aquí? ¿Puedo hacer un viaje rápido? Sí, puedo hacerlo Vale, adiós 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 la caza antílope Es verdad Tío, en serio Está muy bien Está muy bien el tema este, tío De... De la caza De hecho, me ha molado muchísimo, ¿no? Que la misión sea de caza Porque la caza Pues la habían dejado muy apartada en este juego Pero, tío Es que no me metan la caza Con mil enemigos tocando los huevos, tío Es que mil enemigos tocando los huevos Y encima Unos antíopes Que anda que son lentos Bueno, al final de dos flechazos Habéis visto que muere, ¿no? Pero hay que dárselos Hay que dárselos En fin Vamos a ir a... Vamos a ir a... A terminar ya esta misión Que supongo que dándole Las pieles ya Terminaremos con esto Entiendo Venga Vamos a ir al laboratorio del doctor Que no sé cuál es el laboratorio del doctor Supongo Por lo que veo está aquí en la cárcel Vale, igual le da esta puerta que estaba cerrada Bueno, no sé si la puerta estaba cerrada Da igual Hola, ¿qué tal? Te traigo esto Sí, ha costado Ha costado Los ángeles de Faith Bien podrían ser cadáveres Tanto gozo en el organismo Puede llevar a un estado irreversible Pero con esta sustancia Quizá logremos alejarlos de nosotros Cuando esté lista ¿Crees que...? ¿Crees que podrías hacer una prueba de campo? Estoy seguro de que funcionará Bueno, en un 95% Pero hay que asegurarse Lo probaremos Pero será En otro momento y en otra misión Lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y como veis Tenemos ya mucho hecho De esta región de Faith Lo vamos a dejar por aquí Como decía Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós